Se puso celoso a estas alturas, pero él andaba con ella o tú con ella. No, yo con ella no. ¿Pero por teléfono o por teléfono? Por teléfono fue la amenaza. Y te la hizo tan padre. Y ahí fue de que casi, casi tengo que huir del país un rato. ¿Y la chava era famosa? Sí. Oye, Erick, yo te conocí muy famoso, actor, galán, pero yo no sabía que tú empezaste realmente en una banda, en un grupo, y que no te gusta que te pregunten de esto. También es una historia muy rara. Yo tenía 12 años cuando en un hotel en Guadalajara llegó un manager y me dijo, voy a hacer... Era una conferencia de prensa de Magneto. Ah, ok, ok. Ahí. ¿Y tú querías ser famoso? Me gustaba el rollo. Quería conectarme con gente, sí. ¿Pero no sabías si iba a ser cantante o actor? Pues me gustaba, pero yo también ahora ya detecto mi talento que no está en la cantada. Entonces ahí, a los 12, ya yo no iba a hacer nada, y cuando me mudé a estudiar diseño, estudié diseño en la Ibero, en México, industrial. Ándale. Tenía esa tarjeta que me habían dado, y dije, voy a hablar, a ver qué pasa. Y me dijeron, vente para acá. Vamos a ver con clases de canto, a ver cómo está el rollo, y empecé casting, no sé qué, y acabé... ¡Pum! ¡Tierra Cero! Tierra Cero, grabando un disco en España, y fuimos a cantar al Papa. ¿Te saliste de Tierra Cero o acabó el grupo antes? No, yo me salí antes. Pues los muchachos estos están un poquito... ¿Te guardan un poquito rencor, amigo? Sí. No, tenemos ahí... ¿Sigues en contacto con ellos? Sí, mucho. Pero sí te peleaste con uno de ellos, ¿no? No. Espérate. ¿Por qué te agarraste con Toño Berume? Erick Elías. De verdad, no. ¿Te has peleado con algún famoso? Me han peleado. ¿Te han peleado? Espérate, Pepe, espérate. Sí. ¿Cómo se enojó un famoso contigo en una... Se enojó... No, no, por una... Había una chica en medio, y se puso celoso a estas alturas. No sé, sí. ¿Pero él andaba con ella o tú con ella? No, yo con ella no. ¿Pero por teléfono o cara a cara? Por teléfono fue la amenaza. Y te la hizo de par. Y ahí fue de que casi, casi tengo que huir del país un rato. ¿Y la chava era famosa? Sí. Pero no importa. De verdad. ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vájale! Lo padre es que ustedes no saben que después del programa hacemos un after party, y todo eso se graba. Y ahí sí vamos un live, hacemos... No, pero ese lo sacamos en el 2028. Exacto. Ya que estemos más allá que para acá. Pero ahorita Eric está feliz, triunfando, viviendo en Miami. Viviendo en Miami. Con Carlita. Allá andamos. Y le mandamos un abrazo muy grande a tu esposa. Que me dejó venir. Le agradezco que me apoye. Ahorita está complicado. ¿Cuánto tienes con ella? Cumplí 10 años de casado. Se te han de lanzar muchas. ¿Cómo le haces? No, no sé, yo creo que también... Y eso, la serie de 100 días habla mucho y le aprendí bastante al tema de que cada quien haga su rollo. Que eso es bien importante. Yo acabo un proyecto y le digo, vas, te toca a ti, yo me quedo con las niñas, o ella tiene sus objetivos. Entonces, como decir, pues somos dos. Si no, pues no es lo ideal que un día llegue y me diga que por mi culpa no hizo tal y tal cosa y se va a querer ir. No, yo también. Váyase, váyase, váyase. Huele, huele, ¿no? Sí. Creo que totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que... Y tú no... Bueno, tu mujer es muy guapa, tú no eres celoso. Yo soy más celoso que ella. Así hasta de amigos. ¿Ah, sí? Ella a lo mejor con algunas actrices, ahí como que dice, hey, hey, a ver ahí, cuidado. Chicas, tienen un sexto sentido. Y las huele bien. Oye, a mí me sorprende, por ejemplo, con Marti Gareda, que mucha gente dice, ay, besas a... En todas tus películas besas a Marti Gareda. Y mi esposa así, ay, qué bonita pareja hace. Pero de repente me dice, oye, ella, el papel chiquito. Y tiene razón. No, porque yo ande. No, pero... Ustedes, chicas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tienen un buen olfato y tienen razón. Ande, es de los míos. Erick Elías anda imparable. Cien días para enamorarnos. Vete y la fea. Viene películas, vienen cosas. Y viene más Tonight. Así que quédese con nosotros. ¿Te quedas otro rato, Erick Elías? Ya qué, venga. Con salud. Seguimos, señoras y señores. Tonight. Es una dinámica muy bonita. Y en el día, sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!